Tenemos una invitación muy especial a todos los barranqueños para que nos acompañen este 20 de julio a las actividades que se realizarán en conmemoración a la independencia de nuestra patria Colombia para lo cual se llevará a cabo una eucaristía que se llevará a cabo en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús desde las 7 de la mañana y seguidamente se va a realizar un evento de honores a la bandera a las 8 de la mañana por ende invitamos a toda la comunidad en general para que nos acompañen en este evento emblemático para nuestra patria y podamos venir presentados con un color alusivo a la bandera y de igual manera puedan echar la bandera desde sus hogares entonces los esperamos a todos